AFA, se confirmó la amnistía para los suspendidos en el fútbol y cambió la fecha de cierre del mercado de pases. La amnistía involucra a los jugadores de todas las categorías y torneos del fútbol argentino que comparten esa condición y se les permitirá disputar la primera fecha con sus respectivos clubes, incluso en futsal y fútbol playa. Por el lado de Boca, por ejemplo, no entran Darío Benedetto, cuatro fechas por su polémico gesto en el trofeo de campeones ante Racing, ni Frank Favra, quien ya se encuentra con la selección de Colombia, tres fechas, dos por expulsión y una por acumular diez tarjetas amarillas. Más allá de que sí pudieron participar de la Supercopa Internacional en Abu Dhabi. El resto de los futbolistas sancionados, Luis Advíncula, Alan Varela, Guillermo Paul Fernández, Sebastián Villa, Diego González y hasta el mismísimo Hugo Ibarra, dirían presente en el debut anteatlético Tucumán en la Bombonera. Lo mismo ocurriría con Marcelo Herrera, cinco amarillas, en River, con Jonathan Galván, roja directa ante Boca. Desde el banco de suplentes, y Johan Carbonero, roja directa ante Boca, en Racing. Federico Fattori, Quinta Amarilla, en Huracán y Adán Barreiro, cinco amonestaciones, en San Lorenzo, entre otros. El libro de pases del fútbol argentino tenía como fecha de cierre este jueves 26 de enero. Aunque quienes vendan o cedan al exterior podían seguir incorporando hasta el 9 de febrero. Sin embargo, en la reunión de este miércoles en la Asociación del Fútbol Argentino se determinó que la primera fecha límite para transferencias se extiende hasta el 2 de febrero.